Cuando presentan una idea, ¿cómo la televisora sabe si apostar o no? ¿Hacen como una pruebita? ¿Cómo le hacen para saber si va a ser exitoso? Pues depende. O sea, también hay muchas cosas. Todo es prueba y error. Sí. Pero si viene un productor que generalmente tiene un currículo muy bueno con que sus ideas siempre han funcionado, es como de, ah, bueno, me da garantía. Sí. Se dificulta cuando pues nunca has entregado un proyecto y hay muchos casos de éxito. Me caigo de risa, por ejemplo, como que se les dio un poquitito. O sea, como que al principio vamos a ir tanteando. No tienen tanto presupuesto y hoy en día es uno de los programas más exitosos. Sí, ya viene una nueva temporada, ¿no? De hecho, ya empezó la nueva temporada. Entonces ya ahorita ya son los consentidos, ¿no? Pero la madre, o sea, depende de muchas cosas. Se hacen como focus, focus group. Te gustaría ver este programa. Te gusta, se hacen unos análisis de audiencia, de los conductores, la gente que percepción tiene de los conductores, de la idea. O sea, y aún así con todos estos estudios de mercadotecnia, de segmentación, de todo. Muchos programas fallan y cuando lo sacas al aire no funcionan. ¿Lo estudian así de cañón? Sí, sí, sí. Pues es que imagínate, son inversiones de muchísimo dinero, muchos millones, millones y millones. Sí. Como para que te arriesgues y no funcione. Y pues vámonos para afuera. Y me llamó mucho la atención eso de los focus groups. O sea, ¿qué? ¿Cómo lo hacen? O sea, esto de tema de segmentación, como que se lo lanzan a cierto público, le llaman a cualquier persona que creen que va a funcionar, se la presentan. Solo estas personas como ciertas características que tenían un patrón común entre ellas. Solo ellas les llamó la atención. Tú desde que estás produciendo un programa vas a saber más bien. Pensaste en qué canal te gustaría. Cada canal es distinto, cada horario es distinto. Entonces yo digo voy a construir un programa para canal 5, por ejemplo. Sí, me lo imagino en la tarde noche. Entonces tú ya sabes más o menos qué tipo de audiencia tienes a ese horario y en ese canal. No es lo mismo la audiencia de las 7 del 5 que de las 7 de las estrellas. Claro. O de imagen. ¿Sabes? Entonces tú ya como productor identificas un poco hacia qué público vas y ya se contrata una agencia que son agencias que trabajan para un tercero televisoras que ellos ya se encargan de hacer estos estos. Esta segmentación de mercado, digamos. Ok. ¿Cuál dirías que es el mejor horario para un programa? No, sin duda, mientras más tarde, mejor. Mientras más tarde, mejor. Sí, que es el prime time, o sea, el famoso prime time, que es como el horario nocturno, que es cuando ya toda la familia está en las casas, que son cuando los comerciales son mucho más caros y los ratings son más altos, que es como 8 o 10 PM. Estoy hablando como de desde las 8 hasta las 11, 11 y media de la noche, más o menos. Ahí es donde van. Ahí es donde si ves algo a las de 8 a 10 y media es porque ese, ese están confiando mucho en ese proyecto. Es la mejor apuesta de todos los canales, de todos los canales. Lo que la mejor apuesta es en ese horario. Está súper interesante, hermano.